Muy buenas queridos estudiantes, nuevamente nos encontramos aquí en tu canal Wilson Te Enseña. Hoy nos encontramos acá desde el municipio de Santa Cruz de Lorica, viendo lo que es el majestuoso río Sinú. Un río Sinú que atraviesa Córdoba desde el sur hasta el norte. Un río muy importante para el departamento, sabiendo que ocupa el tercer puesto de los más importantes. Después del Magdalena, el Cauca, viene el río Sinú. Este río que hoy nos baña a más de 16 municipios en el departamento de Córdoba. Es muy importante, sumamente importante. Ya sabemos que desemboca en Boca de Tinajones, exactamente allá en el delta, podemos observar un paraíso muy bonito, muy alegre, donde podemos llegar, conocer el ambiente que nos ofrece este majestuoso río. Estamos aquí en Lorica, en una antigua y señorial como lo conocemos, más exactamente en el mercado público, al lado del ranchón, donde pueden ustedes disfrutar, apreciar los almuerzos, los desayunos. El Sancocho de Bocachico. Conociendo lo que es la importancia del río Sinú, su longitud, según los geógrafos, tiene una longitud aproximada de 415 kilómetros, donde 200 de ellos son navegables, hasta Montería. La Montería pertenece a lo que es el medio Sinú, el alto Sinú y el bajo Sinú. Nosotros estamos acá ubicados en el bajo Sinú, la zona donde más se aniega, se inunda, pero que es favorable para los que aquí la habitan. Por lo tanto, aquí en este canal, hoy te vamos a señalar, te vamos a decir lo importante que es el río Sinú, sus afluentes, su principal afluente. Por lo tanto, en este canal, Wilson te enseña, vas a aprender que el río Sinú se destaca principalmente por los valles que pertenecen. Sabemos que el Tigris, el Mississippi, son uno de los valles más fértiles del mundo. También el río Sinú pertenece a esa gran variedad de importancia de estos ríos que riegan, que bañan al mundo. Los principales habitantes que tenemos aquí, en el río Sinú, viven de la pesca, viven de la agricultura y la ganadería. Nosotros conocemos y sabemos que la importancia del río Sinú, todo lo que viven, los ribereños, cultivan y aprecian lo que es el maíz, el cultivo de algodón, entre otros, pero principalmente del maíz. Es muy bueno que ustedes conozcan la fauna, la flora, el ambiente, todo lo que se vive aquí en Lorica, capital del Bajo Sinú, más conocida como la capital del Bocachico, nosotros podemos llegar a Lorica, un paso obligatorio para la gente que viene del interior, siempre tiene que pasar por Lorica, donde encontramos muchas cosas que pertenecían a la colonia española y que de hecho todavía se mantienen. nosotros podemos observar que estas aguas dulces del río Sinú son tan importantes para todo el departamento de Córdoba, porque mucha ganadería, mucha agricultura la podemos observar. Gracias a este rico y bello departamento donde nosotros podemos vivir, convivir, es lo que queremos. que la gente del interior sepa de que Córdoba tiene uno de los ríos más fértiles del mundo. Entonces ya sabemos que él nace allá en el Nudo de Paramillo, en el departamento de Antioquia, y que desemboca en Bocas de Tinajones, que lo dividimos en tres partes, como son el Alto Sinú, el Medio Sinú y el Bajo Sinú. Exactamente estamos en el Bajo Sinú. Les contábamos que este río es tan importante que baña 16 municipios de los 30 que tiene el departamento. Lorica, hablando un poquito más de Lorica, Lorica es el segundo municipio en población de habitantes después de Montería. Se puede hacer un recuento que incluso todo esto pertenecía anteriormente a Bolívar y que la capital cordobesa se la disputaba entre Lorica y Montería. Se la ganó Montería porque tenía más habitantes en esa época que Lorica. Y por eso hoy en día la capital cordobesa es Montería. Pero quien la disputó con él fue Lorica, Santa Cruz de Lorica. Entonces, el río Sinú, para que no se te olvide, tiene una longitud de 415 kilómetros, pero entre ellos 200 son navegables. Es decir, podemos navegar desde Cispatá hasta Montería. Ya de ahí para allá no se puede porque hay muchas lomas, el río se estrecha, tiene piedras y no es navegable. Pero nosotros, desde Boca de Tinajones hasta Montería, podemos ir en Chalupa, en Canoa, en lo que podamos para poder llegar allá y no vamos a tener ninguna clase de inconveniencia. El río Sinú, la gente que vive acá también, no únicamente de la pesca, también saca arena, vive de la arena. Y el medio de transporte anteriormente más usado era la canoa. Aquí se venían, cuando no existía la troncal de Occidente, se transportaban en canoa, venían aquí a comprar en canoa nuestros antepasados. Entonces, queridos estudiantes, para todos ustedes, el río Sinú, valoremoslo, no le echemos la basura, no hagamos daño a nuestra principal fuente de riqueza, como es el río Sinú, valoremoslo, tengámoslo en cuenta que es fuente de vida para todos y cada uno de nosotros. No se te olvide, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Wilson te enseña. Nos vemos en una próxima edición. Chao. Chao.